Se dedica, te invita a participar del curso de formación profesional en terapias y actividades asistidas con caballos El mismo comienza el 28 de abril y aún estás a tiempo de anotarte Y ahora comenzamos a ver lo que sucedió en la pista interior de nuestros caballos En su décima edición, la feria contó con un remate especial de caballos zapalusa Que como todos los años, juraron a los mejores ejemplares de la raza Queremos preguntarle, ¿qué fue lo que se evaluó y cuáles son las características del caballo apalusa? Las características morfológicas Bueno, las características morfológicas son similares a caballos Lo que nosotros buscamos o la asociación son caballos deportivos Principalmente, digamos, porque es una raza que sirve para todo tipo de actividad Así que la idea es que sea un caballo que tenga, morfológicamente, sea apto para cualquier tipo de disciplina De acuerdo a, quizá, algunos son más ideales para algún tipo de deporte u otro Pero bueno, eso es un poco lo que se busca Y el pelaje también, o sea, también es una cosa que nos da mucha importancia El pelaje de la raza Que lo distingue de otras razas, ¿no? Por eso El día sábado va a haber un remate ¿Cuáles van a ser los ejemplares que van a estar en subasta? Uy, acá hay, bueno, acá salen un par de ejemplares Tres que están ya en la exposición Y después entran el día sábado En total van a ser más o menos 19 caballos Entre potrillos, potrancas, castrados, padrillos Hay una variedad, un poco de todo Distintos pelajes, así que la verdad que es el primer remate Es importante, especial que tenemos ¿Y cuáles son los objetivos para este año De la Asociación Argentina de Creadores de Caballos Apalusa? Como siempre, seguir tratando de conseguir nuevos criadores O sea, tratar de que gente se acerque a la raza Eso es un poco el principal objetivo de la Asociación Es tratar de convocar más gente Por suerte, de a poco, alguno más está incorporando Y por supuesto, ir mejorando la calidad de los caballos Bueno, muchas gracias y lo mejor para este año Bueno, muchísimas gracias Estamos con Delfina Zarlini Expositora del mejor ejemplar castrado de la raza Apalusa Queremos preguntarte qué características tiene este ejemplar El ejemplar es un alazán, manso de andar Alazán, manto pintado La verdad que tiene mucha manseumbre Y... nada ¿Y qué actividades realiza durante el año? ¿Cómo es el entrenamiento? Está entrenado para barriles y estacas Pero como es tan manso, se lo damos para que corran chicos o gente grande ¿Y qué otras actividades? El sábado, acá ¿Y qué otras actividades tiene? Estamos criando también algunos para polo Pero por ahora estamos más dedicados a hacer barriles y estacas Muchas gracias De nada, todo bien Estamos con Pablo Schaber Dueño del caballo a mejor pelaje de la raza Apalusa Felicitarte primero y preguntarte ¿Qué tiene el caballo Apalusa en su pelaje? Este caballo en particular Muchas gracias por las felicitaciones Este caballo en particular Tiene un pelaje con muchas pintas Desde la cabeza, el cuello Y todo el cuerpo es pintado ¿Viste que en los zapalusas puede ser Anca nevada, que es todo un color adelante Y atrás Este tiene pintas en todo el cuerpo Y este, leopardo tricolor Tiene los tres colores Blanco, marrón y negro Y en particular es un caballo muy lindo En su contextura y todo Y el pelaje es muy, muy, muy lindo La verdad es un caballo muy lindo ¿Y qué característica morfológica tiene este caballo? Es un caballo más bien deportivo Para, ahora, mañana va a competir En pruebas de barril estaca Y bueno, el domingo en Interraza Vamos a ver cómo nos va Y bueno, por ahora nos llevamos El premio de su categoría Y el de mejor pelaje Así que bueno, estamos contentísimos Aparte de estas competencias ¿Dónde se lo puede ver? Yo tengo, el campo mío es en Cañuela Donde tengo el Aras de Apalusa También tengo Percherones Y bueno, ahí se lo puede ver siempre Y próximamente en la Rural Cuando venga ahora Palermo Vamos a venir también Muchas gracias Muchas gracias a vos ¡Gracias! ¡Gracias! El Arasiglo XXI Nos espera en su remate de productos 2014 Este se llevará a cabo el lunes 28 de abril A las 19 horas en el Tatersal de Palermo Donde se podrán ver 12 de sus mejores ejemplares Nacidos en el 2011 y 2012 No te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!